No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desmuda ni lo de una tarde cualquiera Hasta que me olvides de mi piel Y si esta mañana y después no, no, hasta que me olvides voy a intentarlo You're listening to my dad, DJ George Flashback No habrá quien ven en boca como un sonrisa No voy a rodar como lágrima entre la lobisla Hasta que me olvides de mi piel Si esta mañana y después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como puedo entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides You're listening to my dad, DJ George Flashback Hasta que me olvides 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 Y me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Y me olvides Y me olvides Y me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Hasta que me olvides Y 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 me olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!